Hola, mi nombre es Diana Cristina Suárez Acevedo. Vivo aquí en El Milagro, Trujillo, Perú. Tengo dos hermanas y un hermano y estoy viviendo también con mi mamá. Bueno, en mis tiempos libres a mí me gusta mucho leer lo que es mitos, leyendas, también obras de escritores famosos como César Vallejo, Mario Vargas Llosa. También me gusta declamar lo que es poesía. También me gusta mucho escuchar música, tanto paladas, música cristiana, rock un poco. Me gusta también estar escuchando con mis amigos, ir de paseo a lugares tranquilos como es el campo o la playa, ver el atardecer. Ahora estoy cursando el cuarto año de secundaria y cuando yo termine yo quiero estudiar Derecho y especializarme en abogada de familia. Gracias. Gracias. Gracias.